Efectivamente, el maratón, uno de los objetivos principales y el más fuerte que nos ha tocado vivir en estos ya siete años es efectivamente la recuperación de espacios. Hemos llegado a los espacios, a sacar a gente, a gente que se mete ahí, que lo tienen como bodega y que en realidad son espacios que estaban hechos para hacer teatro y tienen sus camerinos súper adaptados y les meten cosas, sillas, terminan de bodega. Entonces llegan los de Sueños Verdes y dicen, a ver, queremos hacer teatro y queremos que nos presten nuestro espacio. Y entonces nos ha tocado, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, en donde llegamos y las condiciones del teatro que está en el Esparza Oteo, que está en La Nápoles. Es un escenario bonito, es grande, de hecho hasta tiene una carpa muy grande para que la gente no le dé el sol y se puedan disfrutar mejor los espectáculos. Llegamos y había de todo ahí adentro. Lo que se puedan imaginar había. O lo horrible. Sin embargo, se metieron los oficios correspondientes, se hizo la lucha y ese espacio se limpió. Y ese espacio se transformó un día en un espacio digno para hacer teatro. Entonces, esas intenciones que el maratón trae no son fáciles de lograr porque a veces pensamos que todo lo tiene que hacer el gobierno y todo es culpa del gobierno. Yo creo que debemos de pararle. Ahí es mucho el mensaje que lanza Sueños Verdes. Vamos a pararle a la guerra, vamos a pararle a las críticas y vamos a ser proactivos, vamos a ser propositivos. Creo que los jóvenes ahorita tenemos la voz, tenemos la fuerza para poder hacerlo y a través de estos eventos tan grandes, donde la gente que nos ve es mucha, yo creo que es donde empieza la transformación. Quisiera hablar también un poquito, nada más rapidísimo, de la experiencia que hemos tenido con las delegaciones. Porque han sido buenas, han sido malas, pero al fin y al cabo se ha logrado. Quiero también mencionar que hay delegaciones más comprometidas con la cultura, hay delegaciones menos comprometidas, pero conforme nosotros vayamos avanzando y vayamos haciendo más maratones y no quitamos el dedo del renglón de seguir haciendo maratones de teatro, creo que las puertas se nos van a empezar a abrir más. Y sobre todo a la comunidad. Vienen más de 15 compañías independientes de teatro, 17 compañías independientes que vienen a mostrar su trabajo, que vienen a mostrarse ellos y sobre todo a mostrar el teatro que se está haciendo aquí en nuestro Distrito Federal. Y creo que es una de las partes más importantes del maratón porque se abre el espacio para que la gente vea eso. Ustedes también podrán platicar con gente que nunca había entrado al teatro en su vida y esto va a ser su primera experiencia. Y eso es una de las bendiciones de verdad que nos ha dado el maratón. Que la gente dice, es que yo no sabía que era esto. Y es así, pues pásale, siéntate y si no te gusta, te paras y te vas. Afortunadamente no ha sido así, la gente queda muy contenta. Y siempre todo lo que nos dicen, como nos comentan en el Facebook, en las redes sociales, es algo muy gratificante. Y eso es nuestra paga. Para Sueños Verdes eso es lo más valioso que tenemos, en que nos empiecen a gocear a ver. Y pues no me queda más que agradecer de verdad mucho ahora a la delegación Xochimilco y a todo el apoyo que ha habido para toda esta organización. Y pues nos quedan tres jornadas todavía, muchachos, para darle muy duro. Los esperamos de verdad que puedan acompañarnos en las tres jornadas y se queden ahí y van a las 17 compañías de teatro. Muchas gracias.